Hola chicos, bienvenidos a mi canal, los juguetes de mis PDs. Si no, si es la primera vez que me ves uno de mis videos, suscríbete y toca la campanita de descripción, así no te perderás ninguno de mis videos. Bueno, se preguntarán, Paula, ¿por qué tienes tantas cosas de útiles escolares? Porque van a empezar el colegio mañana y se los quería mostrar todos. Bueno, miren, todo, casi todo unicornio, miren el llavero. Bueno, esto es de vuelta, esto es de vuelta, ¿vale? No lo grabes, no lo grabes. Vale, empezamos el que, no sé con qué empezar. Vamos a empezar por la cartuchera. Vamos a empezar por la cartuchera. Ah, por acá, miren. Por acá está la cartuchera. Y miren, cerca, cerca, cerca. Miren, esto tiene como... Mami, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tiene acá? Nada, para abrirlo. Mis tres. Mieros. No dice lo mismo, bueno. Miren, está la cartuchera y si se cae, miren, no le va a pasar nada porque es de metal y esos que son así, bueno. Esa es la pantalla, miren, miren, aquí arriba. Bueno, vamos a empezar por ahí. Marcadores. Miren, de Frozen, miren. Azul, naranja, negro, negro, verde, azul, naranja y miren, aquí hay muchos marcadores. Miren.